mire mire cómo estamos señores yo soy el gordo soy así como está usted qué belleza tenerlos acá me alegra mucho que ustedes estén felices estén tranquilos algunos tal vez no están en su mejor momento pero quiero mandarles una vívera especiales raza para su vida mi hermano quiero mostrarles dónde estoy y creo que ustedes ya más o menos se imaginan estoy en el lago de cuatepeque y es que últimamente se han corrido algunos rumores que a la larga si son ciertos de que el lago de cuatepeque está contaminado que sabien chuco que la autoridad entonces nosotros nos hemos venido para acá al lago de cuatepeque para que usted pueda ver y que nosotros podamos constatar qué es lo que está pasando acá y pedir la opinión de la gente o alguien experto de por acá que vio por acá de acá que vio por acá ahí está así que vamos señores este es un nuevo vídeo para el canal del corso a city besos en el nace bueno a pesar de lo que dicen yo he visto subir un puño de carros que son los que vienen de de comer y todo eso prevista no se mira o sea desde los miradores no se mira que esté como sucio o algo así verdad porque yo he visto una imagen pues ha estado viendo también ver por cierto producción se ha peinado que es para el bolito que es lo que son los peor amor qué bárbaro no querían jugar la comida bien estamos acá siempre vamos a entrar por el lado del aquí la gente está con todo mi nervio dicen de que se desata un olor fetio no sabemos vea porque no podemos generalizar sabiendo de que el agua es tan grande puede perjudicar todos estos comentarios a la gente que tiene sus trabajos acá así que vamos a entrar por el lado de las palmeras como siempre recomendadísimo lugar voy a bajar las ventanas ahorita para ver si se siente algo y ya va nada no 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 sé no no sé de dónde salgan esas pero ahorita vamos a seguir investigando así que vamos a entrar qué pedo con el carro dice chachi ice cream publicidad gratis está bonito por cierto lo que yo de entrada así de entrada me voy a almorzar ahorita es un chocobalano es como no se tenga una manía por los chocobalanos así que lo más probable es que intentemos tomar una lancha muchachos para ir a investigar a fondo juegue jueguen mela hay una señora que hay unas te acordás un comentario que leímos y una maitra no no creo que no debería de andar manejando él se mira bien insegura que decía que no podía ni usar el waze y yo gracias no pero es que el waze a veces lo pierde a uno ah no eso está más que comprobado me manda a tomar clases de mañana encuentro en las palmeras es un negocio del que normalmente siempre recomiendo y si ustedes se fijan hay muchísima gente verdad o sea el negocio o el turismo no para y hemos verificado el agua y está normal ahorita vamos a bajar para que usted vea pero quería que usted viera que aquí todo está buenísimo el ambiente no se deje llevar por lo que dice la gente nosotros venimos a hablar con un experto que vive desde hace muchísimos años aparte que es lanchero les va a explicar un poco acerca de de qué es lo que pasa en el lago de hielo pango así que venga que vamos a hacer de cuatepeque vamos hoy tenemos un compadrito que hace es normal que la anda haciendo y y y y y y y y y Vamos a grabar. Dale el culo. Venga. Sí. Aquí podemos ver el color del... Supuestamente en los reportajes que han estado sacando se mira como un muelle o muelles. Y miren aquí está todo tranquilo pues todo bien. Miren cómo está de gente muchachos. Para que no me le den paz a ver. Yo creo que hay lugares y ahorita es que vamos a explicar a dónde es que está esa situación para que ustedes lo vean. Pero miren el lago está lindo. Sin miedo. Ahí en el tiktok se miran que está todo choco. Y que si uno se baña aquí va a salir mutante. Ahí me avisa. Ahí está. Ah, sí. Ahí vamos ahorita con el fin del cerro. Esta es la playa de los... La playa de los... ¿Usted se puede meter? Sí va. Sí, aquí porque aquí es un lugar donde hay gente limpio y donde podemos ver que son lugares donde la gente viene y busca para bañarse. Para bañarse. Para bañarse, sí. Y no está nada de eso que dicen, vea. No. No, no, no. Es que esto se sabe de la naturaleza. Ah, vaya. El lago es la flor de la zarza del fondo. Ah, espérenme, espérenme. Espérenme, ya lo vamos a agarrar bien. Bueno, a ver, pero de lancha solo es una. Eso. Salvador Lancha. Exactamente. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien por acá en el lago de Coateque, admirando lo que es la noble naturaleza y a pesar de este invierno que ha estado empezando en estos días, ya lo que el lago siempre tira por medio de la naturaleza, fenómenos que siempre suelen suceder, no es para, pues, ponerse uno en alerta de otras cosas malas que uno puede creer, no. Esto es de todo el tiempo, todos los años, a través de la luna, los movimientos que todo lago, río y mares hace. Por eso es que no es de cantarse, no. Esto es la flor de la lama o de la zarza que está en el fondo, con los grandes marellazos que pegan, porque hay marello, hay viento y, pues, entonces, en el fondo las correntadas cambian. No son tan fuertes, pero a través de los movimientos de la naturaleza mueve abajo y es cuando suelta la flor de la lama, de la zarza. Y eso es lo que dicen, que lleguen, que se miran ahí en TikTok, que está contaminado el lago, que no sé qué. Cosas que la gente habla sin conocimiento. Esa es la palabra que está comentada. La gente habla sin conocimiento, sin estar en el lago, sin conocer los movimientos del lago. Eso es lo que pasa. Porque todos los años, todo el tiempo, anteriormente, ya hace años, era azufre el que tiraba. Pero ahora no. Ahora ya la laguna se está limpiando y ya tira como el cuerpo cuando le agarra tos. Ajá. Que tiran lo que ya no le sirve al cuerpo. Lo mismo en el lago. El agua es limpio, es vivo. Y lo que ya no le sirve lo tira él mismo y se limpia. Es como él saca la flor de la lama y eso, pues, se desparte en todo el lago. Pero ahorita ya se está limpiando nuevamente. Porque después de este fenómeno que pasa todos los años, viene el... Ya estamos en invierno, viene el temporal. El temporal. El temporal. ¿Qué es lo que hace el temporal? El temporal ya es cuando se enoja el volcán y afloja o tira la vena de ceniza. Ahora ya es otro movimiento el que viene después de esto. Tira la vena de ceniza que es el que hace que se convierta todo el lago en colores. Porque esa... Cada vez es daño, es algo natural. Es la lindura, la belleza que Dios nos ha regalado. Y por eso, démosle gracias a Dios. Porque hasta aquí, ahora en día, yo que ando sobre todo el lago, un tan solo pez muerto. Yo no lo he visto. Ya se ve el agua. Sí, sí, sí. Porque ya se está totalmente... Sí, dan ganas de tirarse ahí. Sí, dan ganas de bañarse. Yo voy agarrando agua, por cierto, hace poquito. Ajá. Y yo estamos aburriendo el agua, a ver cómo está allá. Y aquí está, ¿ves? Esa agua es de aquí. Esta agua es de aquí. Esta agua es de aquí. Esta agua es de aquí, que voy agarrando un poco. Ey, qué clase es lo que nos ha dado ahora Don Salvador. Lancha. La la... ¿Cuántos años tiene de estar usted aquí? Pues mire, pues a través de las enfermedades hay ocasiones que dejo de venir, pues por las enfermedades. Sí. Pero así, consecutivamente, pues ya ando por unos veinte años. Veinte años. Sí. Y todos los años es lo mismo. Todos los años, pero hoy últimamente. Antes era azufre. Ah. Siempre volcánico. Ahora, pues es la flor de la lama de la zarza que es la que está tirando. Porque ya los movimientos han cambiado a través del tiempo. Sí, sí. Ya la luna está haciendo otros derrotativos. Que uno admira cómo es que el lago se va limpiando. Se va limpiando poco a poco. Y después de esto viene, como vuelvo a repetir, el invierno. Tiene el temporal. Ajá. Y el temporal ya trae el fenómeno, el fenómeno de la, de la vena de ceniza. Que se pone turquesa ya. Que se pone ya entonces turquesa. Y en Bello ya no queda totalmente, ya no hay, en ese momento ya no hay, existe ninguna suciedad. Cuando el turquesa se va calmando, se va quitando, podemos ver y comprobar nosotros que vivimos acá en el lago. Como es que en las orillas donde alcanzamos a ver, vemos la ceniza aceptada en las rocas, en los palos, en la arena. Allá en la orilla donde alcanzamos a ver, ahí se ve la ceniza. Sí, sí. Y eso ahorita donde es que se ha acumulado esos videos que sacan y todo eso, de qué parte, de qué lado es? Sí, ese es el lado de acá de la isla. Ajá. Donde están las aguas termales. Ajá. Que nosotros estamos organizando ahorita, de parte de la sucesión. Ajá. Estamos nosotros organizando unos grupos. Para ir a limpiar esa parte donde se ha acumulado un poco, para poder darle más, más atención al turismo. Sí, cabal. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ya vamos a ir a, vemos, se está eligiendo por número de grupos, para ir a limpiar. Para ir a limpiar. A limpiar allá. La parte que es donde se ha acumulado un poco. Está tirando. Ah, la gente ya está tirando galán ahí en el lago, eh. Miren, podemos ver allá. Nos decimos que nos acercamos para ver cómo está allá, ya está listo. Sí. Ahí se puede. Ahí se puede. Va a salir. Mira, aquí fue puya ese. Ahí está, miren, la gente bañándose. Otros disfrutando. No le creen. Sí, hombre. Limpios estos. Dan ganas de zamparse. Está quedando limpia. No tiene ninguna contaminación de lo que habla la gente. No tiene nada al lado. Saludos. Muchos saludos. Salude. ¿Qué onda? ¿Cómo está el agua? Está rica. Sí. 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 Se verga. Y aquí él arrimando el boliquezo ahí, ve. Ahí. ¡Tírate! Dale, dale, dale. ¿Ya? Sí. Sí. Pídense, pídense. Ahorita, ahorita. Eso. Qué belleza, señores. El lago está limpio. Está bonito. Véngase usted. Ahorita, ahorita. Venga, cariño. Ahorita, ahorita. Tírese en algón. Se verga. Se verga, María. Ya ven, cuál cosa que está contaminado, que no sé qué, señores. Véngase al lago de Coatepeque, porque aquí está lo bonito. Busque a Don Salvador, que normalmente se mantiene. ¿A dónde? Está aquí en las orillas de las piedras. En el restaurante El Faro. Va. Ahí está. Ese es el señor Salvador Lancha. que nos ha ayudado a entender por qué y sacando de la ignorancia a tanta gente que anda poniendo babosadas ahí, inventando. Así que ahí está explicado mejor que nunca. Bendiciones para todos ustedes y un beso justo en el lance. Me dan ganas de tirarme, vos. Jaja.